Bienvenidos a Zaragoza. Con un escenario incomparable, la Plaza del Pilar, puesta de largo del Estrella Damp Zaragoza Open 2016. Una prueba que tuvo como cicerones de lujo a las hermanas Sánchez Alayeto, que juegan en casa. Sabemos que no está fácil, porque el palo femenino está muy igualado, pero bueno, como digo, yo creo que vamos a notar muchísimo el calor de la afición y eso nos va a dar un plus de energía. Que sobre todo para el circuito en general, que haya nuevas ciudades, que se vuelquen de esta manera, yo creo que es muy positivo y hace que al final el deporte crezca y al final es lo que nosotros necesitamos, los jugadores. Ver a las hermanas Sánchez Alayeto será sin duda uno de los grandes atractivos de la prueba para la afición maña, que ha respondido de forma excepcional, agotando las localidades para buen número de los días del campeonato. Con su alcalde estuvimos deambulando por la plaza del Pilar, que por unos momentos se tiñó de pádel para un torneo como una catedral.